Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Lino Ferrer, mis amigos del mundo, ¿cómo me les va? Los he extrañado muchísimo todos estos días, hemos conversado así, person to person. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Ajá, ya llegó Wilfred Villa, Wilfred Villa, bienvenido, el primer invitado del día de hoy, nuestro primer acompañante, qué maravilla, vamos a la entrega suerte, Carolina Elizabeth 474926, ese es su número de teléfono, mucha gente se está escuchando, Carolina Vigaroni, qué chévere, Venezuela Disc, discoteando, acetato, Venezuela, discos de acetato, mira qué interesante, Fanny, no sé qué cosa, Fanny, Mayory, esta Mayory la conozco, bienvenido, gracias a la persona que está lanzando los globitos blancos, pero si fuera muchísimo más y con más energía para que esto se ponga bello, González Cecilia, se unió, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, les habla Lino Ferrer, su amigo del mundo, ¿cómo están mis amigos del mundo? Quiero saber que me digan cómo se sienten, cómo estés en miércoles, como y ven, y ven, es que de verdad que con los nombres, y va al dextor, déjame ver, ahora que tenemos los cuatro ojos, Jairo, Jairo Calmo, no entiendo, hola mi Lino Bello, oh, hola mi Maye Pérez, no, Maye, Maye Pérez, ¿cómo estás mi vida? Gracias por lo de Bello, así me gustan esos corazones blancos, muchísimas gracias, no saben cuánto me ayuda, Divisay Moncayo, se acaba de venir, bienvenida también, hay mucha gente nueva de nuestros nuevos escritores, señores, estamos llegando ya a los 20 mil primeros seguidores por Instagram, ustedes son una bendición, una bendición del cielo, los nuevos seguidores que estamos teniendo, a 20 mil, 20 mil, a 20 millones, Dios no, oye, a 20 mil personas, eso es algo para mí, un logro personal muy grande, para toda mi gente que me ayuda, para mis amigos, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos desde Venezuela, Divisay, ¿de qué parte de Venezuela nos escribes? Cuéntanos, me gustaría que todos escriban de Venezuela, o de sus países, donde el país que sea, te escribo de Bucalamanga, Colombia, aquí Colombia, Uruguay, Paraguay, tal vez, hermoso, ay, te ves hermoso con esos lentes, esta señora quiere problemas pasionales, y gracias por el largo se lo agradezco, te digo, te digo, te sigo, desde que entrevistaste a Pedro de Llano también, oye, ese tipo, ese amigo nuestro, lo queremos mucho, hola, desde Lara, Venezuela, vea si me gusta, Barquisimeto, eso es Barquisimeto, no sé que me equivoque, Ricardo Cristaldo, de la bollera de Latillo, uy, esa zona así es bella, soy de Venezuela, Maracaibo, así es que es la tierra, ah, tú eres maracucha, la que me está echando los perros, compañera, pues ya nos vamos a ver los relámpagos del catatumbo, jajaja, aries, 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 esto me cuesta un poco, Anaís Morales, Anaís Morales, Anaís Morales, Anaís Morales, dice, 61, gracias por lo que están poniendo los globos blancos, gracias, 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 te lo agradezco infinitamente, señores están 20 mil personas seguidores en 10 meses, ah, y esto que no estoy en Venezuela, yo que no estoy en Venezuela, ya fueron por 20 millones, Jennifer te saluda desde Barcelona, España, pero soy de Venezuela, cuídate mi reina, pórtate bien, deja bien en alto el nombre de Venezuela, Jennifer, creo que ya te lo dije en una oportunidad, pero soy de Venezuela, no me dijiste de qué parte de Venezuela, pero te sigo queriendo igual, oh, Milino Bello, aquí en mi Maracaibo te espero, cabe destacar que ella me está esperando en Maracaibo, Rosa Nese, se acaba de unir, pues para Maracaibo, para Maracaibo, desde Madrid, un saludo, gracias, gracias por ese saludo tan chévere desde Madrid, ustedes me están escuchando bien, yo no sé si esta cosa está funcionando, porque yo estoy con la tecnología, tengo un problema enorme, ya nos estamos poniendo al día, pero me falta mucho, yo espero que si estén funcionando los oídos, saludo de Marquisimeto, Venezuela, me encanta, Marquisimeto, el keyboard, mi keyboard, adorable, no lo puedo olvidar, yo no puedo olvidar a keyboard, no, 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 es que las regiones que yo conocí de Venezuela, Jennifer desde Caracas, ah, Jennifer desde Caracas, la que está en Madrid, pórtate bien, hermana, represéntanos dignamente, yo sé que tú te portas muy bien, me dijo tu mamá y tu papá, que tú hagan una niña muy bien portada, ahora viene la niña, tiene 60 años, ay, esto me, esto me está como molestando mucho, si me oyen bien, a ver, yo necesito que ustedes me digan, si me oyen bien, si me oyen elegante, clásico, ok, ¿cómo están pasando esta semana? Cuéntenme, la que me está echando los perros, mi amor, ¿cómo te va a ir Maracalba, mi reina amada? Cuéntame, Rita, uy, Dios mío, Rita Elizabeth Vera, Óyeme, hoy estoy, les tengo una noticia, una noticia bomba para todos los seguidores, para toda la nueva gente que nos está llegando, bendiciones, amén, Lino, saludos desde Tenerife, yo soy de Caracas, Venezuela, si es que me gusta, mi Lino Bello, yo también me porto bien, qué linda, entonces, no hay nada que hacer contigo, hay que dejarte tranquila, para que te sigas portando bien, si te portaras mal, sería mejor, Kelly Garófalo, uy, eso me recuerda, ese apellido me recuerda a alguien, María Garófalo, una señora que se llamaba María, si yo te escucho bien, Dios te bendiga, amén, amén, y Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, de verdad que sí, gracias por este apoyo tan hermoso de estar con nosotros hoy miércoles, que les tengo una noticia que espero que les agrade, que les agrade, hay cambios, en la programación de Lino Ferrer TV, aquí todo súper solo, el problema de la luz, en Maracadimo, sí, en Maracadimo, en casi toda Venezuela, yo soy Gocha, que te parece, orgullosamente, yo también, bueno, mi papá, pero lo eres del viejo, yo, mi papá era de Gido Estadomérida, el apellido es de mi espose, ah, el Garófalo, es de tu esposo, ah, portémoslo mal los dos, ay, la maracucha está encendida, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta? no, no lo voy a decir, no, 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 este es capaz de lanzármelo por aquí, yo también soy Gocha, ¿qué le digo es el Garófalo? bueno, bien, que vivan los Gochos, si los Andalos es una de las zonas más hermosas y más románticas de Venezuela, aquel frito, rico, bello, qué rico, qué rico, yo dormí una noche, porque lo conseguimos hotel en la Plaza Bolívar de Mérida, inolvidable, una vez que íbamos a la Feria de San Sebastián, no había un lugar donde dormir, y dormimos todos en la plaza, los bancos estaban bien cómodos, o sea, esto está lleno de Gocha, ah, no, es la misma, gracias por los corazones blancos, gracias, 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 miren, yo, de verdad, ustedes están llegando, estamos esperando a la doctora Silvia Rosales, que nuestra querida psicóloga, que la amamos por sobre todas las cosas del mundo, por ser un excelente profesional, y porque explica las cosas tal cual como son, pero, hay un pero, me llamó hace breves instantes para decirme, que el auto que la conducía a su hogar, se accidentó en plena autopista, yo le dije a ella que aquí estaba, que si algún problema no podía llegar a seis en punto, un poquito más adelante, pues, yo iba a estar con ustedes, si se portan bien, hasta las siete de la noche, si no se portan bien, me voy más temprano, ok, Lili Ortiz, se unió, B, K, B, 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 K, ya, Dios mío, B, no, ustedes saben que en estos días se puso un señor bravo, porque yo leí mal el nombre de él, porque no lo entendía, pero, pero si es una persona mayor, ya tengo 43 años, bienvenida a Ester Villega, vea, sí, sí, ah no, villega.ester, perdóname, voy a seguir, quiero conocer a la muchacha, hay problemas allá, con su permiso, un cafecito, calientico, descafeinado, con crema, al 2% de raza, cero azúcar, ajá, no sé por qué en Instagram, me dejó ese nombre, abrazo Lino, gracias Ortiz, Lili Ortiz, creo que es, Esperanza se unió, Betty Esperanza, bienvenida, soy Belkis Hidalgo, Vivi, 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 Vivi Maldonado, ah, Vivi Maldonado, bienvenida, toda esta gente nueva, esta es un nuevo, de los nuevos integrantes, me encanta, mi bello, ah, otra vez la maracucha, tú también mi amor, pero si aparece mi novia cibernética, yo te lo aviso, si ella llega, oíste, siguen echando los perros, yo te lo aviso, la cosa es que tengo que respetar, porque soy la persona mayor, y yo no sé, esto es una menor edad, Suárez, Suárez, 2021, se unió, bienvenido, no sé si será mujer o hombre, pero Suárez, vamos a dejarlo ahí, más cafecito, si eres lindo, ay, tan bella, mi bella, cómo se ve que ustedes me ven con los ojos del amor, esa es la gente que no necesita en esta vida, que te digan cosas bonitas, ay, llegó una de las novias cibernéticas, apriétate maracucha, que se unió a una de cafeteando con mis amigas, y mira cómo ella me dice, amigo bello, porque ella es discreta, amiga bella, cómo estás, un placer saludarte, es para mí un motivo de emoción, el corazón se me salta, y sin darme cuenta, tiemblo, y sin querer, estoy llorando, Chile, hay algo me dijeron aquí de Chile, que no puede leer, porque pasó muy rápido, Chile siempre, aquí dicen, saludos Lino, desde Chile, siempre veía tu novela, ¿dónde resides actualmente? en los Estados Unidos de Norteamérica, mi mamá está aquí, viéndote, también te envía abrazos, mi querida bella, ah no, usted no es la gocha, la gocha es el esposo, bienvenida, un placer de saludarla, aquí en Alino Ferrer TV, estamos desde el sur de la Florida, en los Estados Unidos, besos y abrazos, Betty Esperanza, tan bella, es el nombre tan lleno de esperanza, todos los que quieran entrar, muchísimas gracias, ¿dónde están los corazones blancos? ahora les tengo una buena noticia, vamos a esperar que se se leen un poquito, a ver si les gusta, para escuchar sus comentarios, sus opiniones, y yo te pido, mi lino bello, y yo te digo, mi lino bello, ay ay ay, de mi corazón, y metido a beso, ay ay ay, el mejor en novelas, mi hermana, el mejor en telenovelas, yo, ay señores, gracias, de verdad que ese es amor del bueno, porque en mis hermanos venezolanos hay mucho actor bueno, si lo hay, ahora ya no hay novelas, pero si había en aquel entonces, cuando nosotros estábamos en la novela, la pelea era dura, no era pelea, era simbólicamente, había mucha calidad de actores, y me enorgullece este comentario, ustedes dirían que yo era el mejor de las telenovelas, si estaba un Gustavo Rodríguez, un Miguel Angelanda, un José Luis Rodríguez, un, eh, que más, actores buenos, nosotros, Flavio Caballero, si nosotros nadie más, Flavio Caballero, que no sabemos dónde anda, que andamos buscando, y así sucesivamente, pero mucho, mucho actor, Félix Loreto, que ahora está en Canadá, lo entrevistamos, o por cierto, tengo una cantidad de entrevistas, que he hecho a lo largo de estos 10 meses, en el canal, Lino Ferrer TV, suscríbanse totalmente gratis, vean alguna entrevista, estén más de 10 minutos, para que le den like, a lo que les gusta, o que si sale muy temprano, YouTube piensa que es que a ustedes no les gusta mi trabajo, porque aquí estamos supervisados por YouTube, aunque no lo crean, esto me molesta bastante, este, entonces, pero ya, me importa, yo creo que ustedes me oigan bonito hoy, porque, les tengo una buena noticia, Rosa, Rosa Virgil, 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 Lando, Linda Paredes, Linda Paredes, ¿cómo estás? Me imagino Linda, cuando tú estabas chiquita, se metieron contigo, ¿verdad? ¿O tú eres linda sin las paredes? Áñez César, Áñez debe ser, no, buenas tardes, lino, buenas tardes, Linda Paredes, ¿cómo te va? Para mí es un placer, un honor recibirte, porque me gusta tu nombre, yo creo que ya tú lo habías dicho antes, Norelis Sagreda, Norelis Áreda, ahora sí, se unió, el muchacho fue un poco bruto para leer también, Martín, 15, se lo sé, deis, MM se unió, no sé qué es, Linda Paredes, saludos, y me tira besos, ay linda, no, no te metáis en problemas, que donde hay una maracucha por ahí suelta, y la señora, que me quiere mucho desde el Ecuador también, que por cierto, bienvenido a mis agentes del Ecuador, son gente encantadora, bella, amable, cariñosas, colaboradores conmigo, en fin, José, 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 Ix, 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 soy Marta, desde Miranda, Carabobo, Venezuela, moría por verte en cristal, ay, sí, pero no te moriste, verdad, ahora me puedes ver aquí, martes, miércoles, jueves y sábado, y ahora los martes te tengo una noticia, que no te la vas a perder, y vete al canal, para que conozcas todas las entrevistas que he hecho, más de 100, ok, y suscríbete, suscríbete en el canal, es gratis, pero me apoyas, yo necesito apoyo de todos ustedes, señores, buenas tardes, buenas noches, Mónica, yo estoy aquí, aunque ustedes no lo crean, que ya son las 6, y 13 minutos, buenas noches, ya tenía que haber llegado nuestra querida directora, pero les informo, a los que están recién llegando, Margot Grafía, así dice ahí, si le siento el auto, donde iba en autopista, no sé de dónde, pero en una autopista en Caracas, así que yo la estoy suplantando, espero que no le moleste la suplencia, y que se queden conmigo, antes que llegue la doctora, no me hace que llegue, no le diga la noticia, ¿quieres escuchar la noticia? díganme si quieren escuchar alguna noticia, díganme, yo quiero escuchar, sí, vamos a ver, quiero leerlo, claro mi amor, ya me dijo una, mi amor, ya esta es mujer, Martí, ajá, ¿quién más quiere escuchar la noticia? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quién más se manifiesta, ninguna de las novias hasta el momento, las galanas que no, ajá, amo a mi lino, oh my goodness, yo pregunté, que si querían escuchar, Mayeper, la noticia nueva, tan bella, ¿ves? Linda dijo que sí, dice, sí, Linda me parece una persona, que me parece que es muy sutil, Tibisay, Tibisay, dice también que sí, Martí dice que sí, este, la novia, dijo que nada más que me amaba, con un poco de corazones, Wilfredo, locos, yo, yo, todos, ahora si quiere, ¿verdad? Oíste miedo, Mariana Palermo, esta Mariana yo la conozco también, ya ha sido acompañada de acá, pues bueno, como hubo más de dos votos, voy como noticia, las amigas de Cafeteando, si nos dicen, si quieren escuchar la noticia, no les voy a decir, ay, ay, esto, sí, así es que me gusta, mi amor, que sea bien afianzada, bien dura, hola Lino, acá, Mariana Palermo, Mariana Palermo, bienvenida Mariana, yo te conozco también, noticia nueva queremos, un abrazo, tan bella, gracias mi amor, este abrazo que llegué, lleno de amor, de ternura, de cariño, de buena vibra, de muchas cosas buenas, de mucha, de mucha alegría, y positivismo, verdad, porque lo que necesitamos de ahora en adelante, mucho positivismo, mucha risa, muchas cosas buenas, ¿dónde están los corazones blancos? No sean malocos, y no se vayan, que dicen, soy la mamá de Miguel Ángel, oh señora, ¿cómo está él? ¿cómo está Miguel Ángel? Hoy no he dicho nada de él, menos mal que me dijo que usted era, o que así me ayuda y me apoya, gracias por todo, no hay nada que agradecer, le he dicho, usted me vuelve a dar las gracias y le cobro, ¿qué le parece? ¿qué le parece? La señora Palermo, la señora Palermo, yo sabía que la conocía, ella es la mamá, de Miguel Ángel Fuentes Palermo, Miguel Ángel Fuentes Palermo, grabense este nombre, Miguel Ángel Fuentes Palermo, que está haciendo un Go For Me, Go For, ¿cómo se llama Go For Me? se llama, y para que colaboren con ellos, porque están pasando por una situación, de salud, bien, bien, bien difícil, pero con la ayuda de todos nosotros, este, van a ayudar, vamos a suavizar de su situación, y ellos van a poder resolver, ahí está la información, así quería que lo hiciéramos el sábado, perdón señora Mariana, así quería que lo hiciéramos el sábado, pero, cuando le hablé a Calorina, no se pudo comunicar con usted, pero ya está aquí, el tiempo de Dios es perfecto, y en este tiempo, toda esta gente maravillosa que está llegando acá, si Dios quiere, la van a apoyar, ahí es donde está la información, de Miguel Ángel Fuentes Palermo, un joven venezolano, que está padeciendo una, no voy a decir terrible, una penosa enfermedad, y nosotros vamos a hacer su cura, con su buena vibra, con su buen emponsamiento, y por supuesto, con su colaboración, miren, si cada uno de los seguidores nuestros, da un dólar, son casi 20 mil dólares, ¿se imaginan cómo lo podemos ayudar? uno, un dólarcito nada más, donde quiera que estén, en el país que estén, ok, ustedes son mis amigos del mundo, el mundo está lleno de gente buena, y gente bella, cierto o falso, ok, bueno, voy con la buena noticia, entonces ya lo saben, Miguel Ángel Fuentes Palermo, ya vieron el link, donde nos puso la, aprecio y valoro mucho tu apoyo, señora, eso se me agradezco, pero, le repito, miren, nosotros los actores, aparte de actores, y cada vez que por menos, yo soy actor, y soy animador, y soy periodista, y soy hijo de mi mamá, pero nosotros tenemos el deber, comunicadores, como comunicadores sociales, si yo tengo esta plataforma, este micrófono, esta gente tan hermosa, y a cada rato me dice que me queden, me dicen bello que me aman, si son gente bonita, gente chévere, ¿por qué no correr la voz de, de alguno de nuestros hermanos, que esté necesitado, todos tenemos en algún momento, alguna necesidad, y hoy por ti, mañana por mí, nunca se sabe, como dice Miguel Ángel Landa, haz el bien y lo mides a quien, ¿entiendes? Entonces hermanos, ayudar, 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 y esto lo hacemos con mucho cariño, somos comunicadores sociales, es nuestro deber, colaborar con todo el que lo necesita, porque no tenemos dinero, para ayudarnos a todos, pero, con la palabra, ayudarnos a muchos, este, bueno, les voy a compartir una buena noticia, porque, este, estoy muy contento, tenemos, yo también, como ser humano, debo apreciar las buenas acciones, por ley de vida, tan bellas, gracias mi reina, muchas gracias, esta es la mamá, de Miguel Ángel Fuentes Palermo, dámense ese nombre, es el amor, es el nombre, de la buena voluntad, del querer ayudar, y decir presente, ok, señora Mariana, si puede volver a poner el link, otra vez, se lo agradezco, para que la gente lo copie, este, la gente como que se me está yendo, esto quedó vacío, no puede ser, donde está la gente, que estaba en el salón, quedamos a putoscientas, ah no, si ese número no aumenta, yo no he hecho ninguna noticia, porque no, se la va a contar nada más, a la señora Mariana, no puede ser, donde está, ahora empezó a subir, muy bien, así me gusta, ahí está, que siga subiendo, para yo poder desayar, sigue subiendo, muy bien, muy bien, los quiero, no se vayan, así es que, ves que son gente maravillosa, Beatriz Arroyo, se acaba de unir, bienvenida, vamos a ver, hasta que llegue el número, que yo quiero, vamos a apuntar, para decir la buena noticia, Beatriz Arroyo, no, porque si llega la doctora, no hay ninguna noticia, así que, mejor que se suba, escriban de una buena vez, bueno, ahí me voy, la noticia es, que a partir del próximo martes, saludo Lino desde Madrid, que belleza, allá es un poquito tarde, sigue subiendo el número, muy bien, a partir del próximo martes, que ya es, eh, creo que te dejo, 4 de agosto, el próximo martes, el próximo martes, bienvenida, vamos a tener un programa, nuevo, a las 6 de la tarde, un espacio nuevo, que espero que sea, del agrado de todas, y todos ustedes, se va a llamar, cita con la moda, cita con la moda, y la belleza, ok, cita con la moda, y la belleza, que va a encerrar, todo el campo de la moda, lo que es la ropa, combinaciones, entre hombres y mujeres, igual que el cuidado del cabello, el cuidado del rostro, maquillaje, todo para hombres y mujeres, eso va a estar, a partir del próximo martes, a las 6 de la tarde, corre la voz, cita con la moda, y la belleza, lo vamos a estar conduciendo, este servidor, porque yo no tengo más empleado, y viene una señora, que es fashionista, que conoce mucho de moda, viene a estar conmigo, directamente, desde la República Dominicana, va a estar ella conmigo, ayudándome, asesorándome, pues yo de moda, lo que me pongo, no, pero si es una cosita, si aprendí, con el personaje de Piero, si aprendí con, con entonces, muchas cosas que he visto, en la vida, muchos personajes que he hecho, he aprendido algo de moda, pero, este, no soy el experto, entonces, ya lo saben, los espero, el programa va a estar, de lo last, si no se aprenden, enteros, ok, se van a quedar, anonadados, con ese persona, con ese programa, ya lo saben, desde el próximo martes, cita con la moda, y la belleza, en Dino Ferrer TV, a las 6 de la tarde, en punto, ok, entonces, los espero, igual que los espero mañana, gracias Beatriz, le parece excelente, a la señora Rollo, muchísimas gracias, díganme las demás, que les parece la idea, si tienen alguna sugerencia, que darme, a todo diseñador, a todo maquillador, a todo estilista, a toda gente, que tenga una empresa, que se quiera sumar a nosotros, estamos a la orden, para que todos tengan la oportunidad, de promocionar sus productos, ok, como toda mamá, bienvenida, a Aramba, esta es una empresa, importantísima, es un programa muy hermoso, que está en Facebook, no dejen de seguirlo, como toda mamá, con la señora, Betty, Betty no se llama ella, se llama Nelly Urbano, con la señora Nelly Urbano, como toda mamá, tremendo programa, y son gente, muy maravillosa, y forman parte, de los ángeles, que protegen, este espacio, este y todo, lo que tengan que ver, con Lino Ferrer TV, a ver, aquí está, Martí, dice, buenísimo, gracias mi reina, así es que me gusta, José, José, de Vera, se unió, Yolanda Brito, se unió, Ángel, este señor, no lo entiendo, quiero un saludo, de Cristal, hola Cristal, cómo te va, ah, que yo, Cristal no tenía ningún saludo, y si la que tenía saludo, era ella, Pieda, un saludo, ya le dije, que si iban a quedar, de los anonadados, pues, ojo, este café, está rico, lo demás, el cuento, Máximo, Máximo, Oral, Máximo, Ronaldo, se unió, y recuerden, muy claro, el programa, que vamos a tener, a partir del martes, a las seis de la tarde, va a ser, para damas y caballeros, ok, Cristal, ahora es la novela, yo sé, mi amor, hola mi amigo, saludo desde la influencia, salúdeme a la influencia, Jenny Otaya, ¿quién es ella? Bueno, saludos a la influencia, Jenny Otayza, yo no sé quién es ella, pero saludos, amiga, autorespuestos y unión, qué bueno, Robert de Jesús, se unió también, así que estamos, chévere, así me gusta, quizás sale este full, de gente maravillosa, para que sepan, que a partir del próximo martes, a las seis de la tarde, tenemos el espacio, la cita con la moda y la belleza, Bailino Ferrer TV, así que ya lo saben, vamos a estar, la compañera que me va a estar conmigo, el martes se llama, Dolores, Verge, creo que es, Vergel, Vergele el apellido, ella es una dominicana, muy guapa, muy, muy, muy moderna, bien chévere, Carolina, Leal, bienvenida, Alivia, Alivia, Ponce, Ponce, creo que llegó también, está llegando mucha gente, muchísimas gracias, yo estoy cubriendo el campo, gracias, Milino, bendiciones, máximo, máximo, Ronaldo, algo así, la doctora Silvia, se le accidentó su auto, en una de las autopistas, allá en Caracas, yo le dije que iba a estar con ella, iba a estar aquí con ustedes, hasta las 7 de la tarde, si se portaban bien, para que no se angustiara, si ya podía llegar un poquito más tarde, aquí estaba yo, pero no se están portando muy bien, porque los corazones blancos, no están saliendo, sino poquitos, y ahora sí, gracias, mi amigo Lino, bendiciones, amén, amén, muchísimas gracias, perdón, y por Dios, gracias a ustedes, cada día son más y más suscriptores, cada día son más y más seguidores, y yo les tengo palabras, para agradecérselos, el compromiso es muy grande,